En una finca del municipio de Guarne, en Antioquia, la policía capturó a cuatro personas de una fundación por el presunto maltrato y abandono de 150 perros. Según las autoridades, los caninos se encuentran desnutridos y enfermos. Los ladridos de Pecas, Negro, Coco y Toby tienen más dolor que nunca. Estos perros hacen parte de los 150 que se encontraron en esta finca. Según las autoridades, solo pasaban maltratos, hambre y desprecio. Realizaron la denuncia de un presunto maltrato animal. En el momento se está realizando un diagnóstico con los veterinarios del municipio a ver el estado de los caninos. Es que la cara de tristeza de Milón rompe el alma. Ahí está con su mejor amigo y a los dos les diagnosticaron desnutrición y moquillo. El moquillo es una patología infectocontagiosa que se evidencia en los animales y que básicamente tiene como origen, entre múltiples causas, un abandono. Por medio de este comunicado, la alcaldía de Guarne afirmó que tres caninos fueron llevados al veterinario y que uno más murió. El lugar se encuentra en deficientes situaciones sanitarias, confinamiento, no cuenta con personas idóneas para su atención y en circunstancias que infringe la ley 1774 que castiga el maltrato animal. Por este hecho, fueron capturadas cuatro personas. Caninos en estado de desnutrición, con posible dermatitis, con heridas abiertas, un canino muerto. En diálogo con Noticias Caracol, la alcaldía de este municipio dijo que no es la primera vez que este sitio es intervenido, aunque en ninguna de las ocasiones anteriores el panorama había significado tanta gravedad y abandono.